hola chicos aquí les traigo un vídeo más espero que les guste se trata de camote en dulce este aquí tengo más de un kilo de camote que ya lo tengo muy bien lavado lo talle con una escobetilla o con un cepillo de cocina se puede tallar bien bien tallado con jabón porque este tipo de camote pues crece abajo de la tierra igual que la papa entonces pues tiene uno que tallar muy bien tener cuidado uno con eso en la cocina verdad vamos a necesitar una una cazuela miren se le quebró su otra patita se me cayó y se le quebró pero pues no se quebró la la cazuela y ahí vamos a hacerlo entonces acá tengo dos piloncillos no sé cómo lo conozcan en otros países pero aquí se llama piloncillo que viene de la caña de azúcar este lo hacen ahí y vamos a necesitar dos piezas vamos a necesitar también dos piezas de canela canela entera dos rollitos así y también vamos a necesitar cuatro clavos de olor que son para la cocina son clavos de olor no clavos de clavar en la pared tiene que ser de estos entonces y aquí tengo también una taza de agua también le vamos a poner agua para que se vaya deshaciendo el el piloncillo entonces pues vamos a empezar chicos con este dulce esta dulce receta miren aquí vamos a poner este ya la cazuela en la lumbre y miren aquí voy a poner los piloncillos así los pueden poner acostados igual se van a deshacer como los pongan y vamos a poner las dos rajas de canela así para que le dé buen sabor y también los clavitos de olor se los vamos a poner así regaditos en la cazuela y le vamos a poner la tacita de agua y con este dulce va a ser suficiente con este este piloncillo va a ser suficiente entonces como ahorita le voy a poner la tapadera tengo que acostar los piloncillos y la vamos a tapar y aquí lo vamos a dejar a más o menos como una hora que se empiece a cocer con el mismo vapor de la de que del agua y tapado lo vamos a dejar una hora y yo les voy a mostrar qué es lo que sigue de esta receta miren chicos aquí como pueden ver ya empezó a hervir miren aquí está le puse media tacita de agua más si ustedes quieren partir el camote o lo quieren pelar lo pueden hacer pero a mí así me gusta con con cáscara entonces aquí lo que pueden hacer irle dando vuelta como en este caso está muy grande este o lo pueden partir ustedes a la mitad si lo miran que está muy grande el el camote así como pueden ver y lo pueden ir volteando como este está muy grande pero miren ya se está desde como pueden ver aquí ya se está deshaciendo el piloncillo iré y con la canela y el clavo de olor tengo la casa cerrada porque hace frío aquí en tijuana y un olor tan bonito que se toda la casa se aromatiza por eso este me gusta hacer este este tipo de postre yo le digo postre porque pues es de dulce entonces pues le voy a tapar y sólo les quería comentar que si lo querían pelar ustedes igual lo podían pelar entonces aquí lo voy a dejar por una media hora más es como media hora lo que tarda en coserse pero pues si está muy grande el camote pues a lo mejor tarda más pero más o menos ahorita vuelvo con ustedes miren chicos aquí el camote ya está y como puede como podemos ver es porque tienen que meterle un tenedor miren así como pueden ver y pues ya voy a servir ahorita para hacerles la presentación miren hoy se ve delicioso chicos espero que se animen a hacerla así nada así nada más y pues se le pone caramelo encima así le voy a apagar ya y ahorita lo voy a poner en este traste miren aquí porque si no se acaba el caramelo le perdón el camote si no se lo acaba uno pues ya nada más le pone una la tapita y lo puede meter al refrigerador entonces ahorita lo voy a guardar aquí miren para acompañar este camote puede ser de diferente manera miren déjenme limpio aquí siempre aunque se lo vayan a comer ustedes debe de tener presentación del plato y más y lo van a servir para alguien más miren pueden ponerle leche aquí le pueden echar leche y ya se lo comen miren a mi hija le gusta con lechera o leche condensada miren a mi hija le gusta echarle como lecherita aquí así pero ya es demasiado dulce así ella se lo come pero para mí ya es demasiado porque ya tiene mucho dulce de lo que es el piloncillo a mí la verdad me gusta con leche yo si le pongo un chorrito de leche así me gusta comérmelo a mí pero pues ya le puse la lechera ahí pues así me lo voy a comer aunque sea un pedacito de acá le voy a agarrar pero esto está deli deli chicos mmm 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 oh my gosh mmm 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 le quité la cáscara miren como pueden ver qué les parece mmm mmm se animan a hacerlo espero que si chicos de verdad que sabe delicioso y su familia Se los agradecerá. Pues nada, chicos. Eso sería todo. Me dijo una muchacha que quería verme probar. Que quería verme probar las comidas. Me quemé. Pero. Pues nada más así. Ya ven que así lo pruebo. Casi no salgo a cuadro. Pero así. Así me gusta probarlo. Anímense, chicos. Miren. Espero se encuentren muy bien. Este sería el final del video. Miren. Ahí están los camotes esmielados. Y si pudieron ver. Le eché taza y media de líquido. Y quedó caramelo, caramelo. Oiren. Bien rico. Ahorita ya lo voy a guardar ahí. Para al rato servírselo. En la noche con leche a mi familia. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Espero estén muy bien. Nos vemos. Suscríbanse. Dedito arriba si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.